Ahora nos corresponde, señores, la aprobación de nuestra agenda de esta mañana. Tenemos acá tres puntos importantes y si hay algún punto que tratar con puntos malos, también plantean ya después de dar lectura a estos tres puntos. Primero es la conformación de comisiones en el Senado del Común. Esto le corresponde a la licenciado Javier León, con un tiempo estimado de una hora y media. Información del Plan Agrario de Seguridad. Esto le corresponde a la Comisión de Seguridad, BDC y su servidor, con un tiempo de 15 minutos. Luego tenemos también un parque importante que consideramos nosotros, darle el tiempo necesario de entrega de canasta familiar y que ustedes ven ya a mi lado izquierdo, que cada uno tendrá como un incentivo. ¿Verdad? Quizás no compensa lo que es el tiempo que ustedes han invertido acá. Sin embargo, nosotros consideramos que por la época blanca, pues como un recuerdo también de la responsabilidad, ya tenemos ahí un presente. Entonces, son los tres puntos, señores. Ahora, pregunto si hay algún punto entre los puntos vanos. Por ejemplo, las muestras ya están desconsolados y ya no se atienden a lo que nosotros queremos poner. Por ejemplo, por favor, quiero que se quede. El punto de género, lo que ya se mencionó anteriormente, el TAPA, ¿verdad? Un grupo, la certificación del segundo nivel. El TAPA es de ahí, en su momento, debemos aconsecer que queremos que sea el punto de género. No lo vale. O varios, como lo vuelvo a repetir, hay descontrol y ya no se toman cuenta. Eso es el TAPA. Bueno, entonces vamos a tomar en agenda el planteamiento. Muy bien.